Tres y cuarto de la tarde, 28 grados tenemos de temperatura. Estábamos hablando de animales, de cría, entre comillas, de animales exóticos, de gustos, de gustos por animales no convencionales, ¿no? Tal vez como el gato, perro, ¿no? De repente. Y ahí es lo que pasa con las palomas. Justo, mirá, este lugar que es la Federación Colombófila Argentina está en la esquina de mi casa. Y yo todos los días paso por ahí, miro el cartelito y a veces digo, ¿qué onda en este lugar? Y estamos en comunicación con el presidente de la Federación Colombófila Argentina, con Osvaldo Danino. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te habla. Hola, Damián, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí que viví cerca de Bogotá, ¿pero es qué? Exactamente, vivo en la esquina. ¿Tú vas? Justo en Río de Janeiro, o sea, la que corta. Sí, 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 la que está cortada, la que corta es la de Bogotá, perfecto. Exacto, exacto. Y paso todos los días por ahí, hay un cartel en la puerta, justamente indicando lo que es, y una paloma. Sí, sí, por supuesto. La insignia nuestra, que practicamos el deporte de la paloma mensajera, de carrera. Ahí está. Así que se llama Colombofila. Eso te iba a preguntar, ¿a qué se dedican ustedes? Nosotros nos dedicamos básicamente a la cría y protección de palomas mensajeras, con la cual practicamos un deporte que está reconocido en el mundo, que en la actualidad en la Argentina cuenta con un lugar en la mesa del Comité Olímpico del Deporte Argentino, que está reconocido mundialmente, y bueno, de nuestra federación, dependen la vida de 143 clubes en estos momentos que hay a lo largo y a lo ancho del territorio de Colombofila, ¿no es cierto? Que practican este deporte. Ok, y este deporte, ¿cuáles serían sus reglas? Y las reglas, mirá, la paloma mensajera tiene más de 200 años de existencia de este ejemplado de paloma, que es una paloma distinta a la que puedes encontrar en la calle, en Vida Silvestre, hay más de 65 variedades de palomas, entre ellas está la paloma mensajera, que es totalmente distinta al resto. ¿Por qué? Es totalmente distinta al resto, porque esta paloma se descubrió muchísimos cientos de años, que cuando la capturaban en los bosques, si se llegaba a escapar alguna en el trayecto, se encontraron con que esa misma paloma la volvían a capturar en el mismo bosque, en el mismo lugar. Entonces se nos escapó a 50 kilómetros y se volvió. Entonces empezaron a estudiarla y bueno, con ese criterio se usó para muchas cuestiones, algunas de noble uso, como puede ser mandar suero antiofílico, a pedir suero antiofílico de los bosques, los impenetrables, se las criaban en un palomar acá, cuando iban las expediciones llegaban y al momento de encontrar alguna necesidad, largaban la paloma con un mensaje, la paloma retornaba al palomar y traía en la patita la misión que tenía que cumplir, enteraba a la expedición, digamos, a la base, que estaban en la expedición y le estaban haciendo falta, no sé, para hacer algo ser antiofílico o algo, entonces ya sin que tuviera que volver alguno, con una paloma comunicaba. Después se usó para fines no santo, como en la guerra, le llevaban en la frente de batalla, llevaban las palomas que estaban criadas en un palomar de campaña en la base del ejército y bueno, cuando avisaban las posiciones enemigas, le ponían un mensaje en la patita, le alargaban y informaban al regimiento, a la base, a dónde estaba el enemigo y en qué posición estaban ellos. La paloma pasaba por arriba de los que estaban combatiendo y nadie presumía que su paloma estaba cumpliendo con una función de regreso a su palomar, ¿no es cierto? Y bueno, lo fueron los belgas, lo que en la práctica y en el uso del cuidado, la cría de estos animales, crearon lo que es las competencias. Es muy sencillo, la gente tiene una ignorancia sutina sobre el tema, porque muchas veces que me pasan a mí como colombófilos que te dicen, che, mandame una paloma, mandame un mensaje a casa, ¿no? Le diría si yo le diría la paloma, anda hasta la casa de culano, que está jugando un ser superior. La paloma lo que hace es un animal de retorno. Entonces, como es un animal de retorno, el deporte de qué manera nace. Nosotros vamos a nuestro club, cada uno tiene su club, su base, lleva la paloma al club, que la paloma en su nacimiento porta un anillito que le provee la federación a los socios, ese numerito que llevan el anillo es su DNI, su documento con el que va a vivir hasta que muera. Entonces, vamos al club, declaramos esa paloma como propia, la ponen en canastro con otras palomas de otros colombófilos y supongamos que la llevan a la Mar del Plata. Y al otro día desde Mar del Plata, a las 8 de la mañana, las largan a todas juntas. Normalmente largamos 15 o 20 mil palomas los domingos nosotros cuando nos entretenemos con esta carrera, es tanto aficionado que hay. Entonces, cada paloma retorna a su casa. En la otra patita, trae hoy, antiguamente era un anillito con número, tenía que sacárselo y ponerlo dentro de un reloj. Hoy ya eso no existe, hoy la paloma lleva un anillo electrónico en la patita. Cuando vengan y les al palomar, el electrónico de recepción la marca, como si fuera la lectura de un código de lo que son estos códigos de registración de cajero del supermercado, o sea... Sí, sí, como que ficha, ficha al llegar. Hace lectura de chip y constata que a esa hora regresó, a tal hora, tantos minutos y tantos segundos regresó la paloma. Y después por una regla de tres tiempos se saca la velocidad que desempeña la paloma a cada palomar y el que vuela más ligero es el que gana, por supuesto, ¿no es cierto? Tremendo, tremendo, tremendo realmente, tremendo. Claro, se lanzan todas juntas y van llegando, bueno, de a poco, imaginamos, ¿no? Sabemos que la carrera corro yo, que estoy acá en Luján, otro de Mercedes, otro corre de Buenos Aires, bueno, a algunos les queda más kilómetros, menos kilómetros, pero bueno, a la velocidad que vino la paloma, se le va dando la distancia al que está más lejos y bueno, que arroja un ganador. Y así se corren carreras sonales, regionales, provinciales, y depende de los kilómetros. Cuando corremos radios chicos, carreras de velocidad que se le llaman hasta 300 kilómetros, corremos con los colombófilos de mi club o a los sumos con los colombófilos de algún club vecino, en este caso yo estoy en Luján, los colombófilos de San Antonio de Areco, de Mercedes, General Rodríguez, que corremos en ese radio porque es una carrera relativamente cerca. Ahora cuando corremos en Zapala, que son 1.100 kilómetros, ahí pueden entrar gente de Zárate, de Campana, de Rosario, de otro lado porque se divide en zonas por los kilómetros, pero corren todo el país, eso se llaman grandes premios. Y el tema de la velocidad de la paloma, vos decías, hacemos una regla de tres simples y sabemos más o menos, bueno, a qué velocidad iba cada paloma. Lo normal, lo normal, no habiendo grandes vientos, la paloma vuela entre 55 y 75 kilómetros, 70 kilómetros por hora. Ahora, si el viento es favorable, entonces vuela 140. Es un montón. Vienen a 140 de promedio, o sea, las cosas vuelan mucho más que 140, porque si el promedio es 140, te imaginás que la paloma no lo hace en una línea recta, o sea que el vuelo que desarrolla capaz que está arriba de los 150. Y ustedes se entrenan en el vuelo de la paloma, ¿se entrena o es algo que es innato de cada animal? La paloma entrena en la mano de uno que es el preparador físico, digamos, el colombófilo no deja de ser un preparador físico. Y bueno, prepara a la paloma en un entrenamiento, no es de velocidad. La paloma sale arriba del palomar, huele en redondo, se va a unos metros de la manzana, la paloma vuela y huele, pero vos lo que tenés que buscar es que vaya teniendo resistencia muscular, o sea, en las carreras, porque la paloma huele de entreno, o por día a la semana, una hora por día, está apta para correr hasta 400, 500 kilómetros. Muy guay. Y después, en la medida que va corriendo carreras de 300, de 400, se le hace algún descanso previo, no podés mandarla a 400 kilómetros y a la semana mandarla a mí. Pero, supongamos que corrió una carrera de 400, la paloma tuvo una buena pércoma, agarrada la carrera de miles al mes, esa paloma empieza a tener un tratamiento de vuelo y entrenamiento en la casa, no la mandamos a ningún lado para que no se desgaste, y después manda a 2.000 kilómetros y vuelve como si nada. Es impresionante el amor y el cariño de lo que hace esta paloma por volver, por regresar a su casa. ¿Y te pasó que de repente largás varias palomas y hay una o dos que no te vuelven? ¿Que algo pasó en el camino? No pasa porque cuando la paloma está en el medio exterior, está en dificultades, o sea, la verdad que a largo de los kilómetros que viene, encuentra halcones de 5 o 6 variedades, aves de rapiña que la atacan, por ahí pueden ellas llevarse por delante, vienen volando en bandas y se pueden llevar por delante un cable, un alambre de campo, y a veces se lastiman y bueno, no regresan. Son cosas que pueden pasar, normalmente ellas regresan, pero a veces es cierto, sí, en semejante cantidad de palomas hay a veces faltantes, pero bueno, son cosas que suceden, la paloma está volviendo de una distancia determinada, se puede voltear también entrenando en tu casa, pero nosotros, quien nos conoce y quien ve como lo hacemos esto, se da cuenta que esto es una pasión, o sea, yo no te voy a exagerar, pero a veces pierdo un animal con el cual me encariñé y lo espero, qué sé yo, como que regrese un familiar, a veces estoy pendiente a ver dónde está, cuándo viene, porque uno se encariña con los animales. ¿Y tenés tu favorita? ¿Tenés tu paloma que decís, mirá, esta tengo 200, pero esta es mi favorita? Sí, como todo, es como todo, es como decir, no sé, si digo por esto, me encariño con uno, siempre hay, a los que nos gustan los animales, sea que los que sean, siempre uno tiene atracción y cariño con los animales, como la mascota de una casa, que me diga que tiene un perro, un gato, que no lo quiere, no encontré nunca uno, o sea, hay un lazo afectivo que se une en la familia con el animal, y es así, y con la paloma pasa eso, hay palomas que son muy mansas, y que vienen, se te posan en el hombro, y bueno, las corre hasta con cierto, no sé cómo decirlo, de no querer perderla, un cariño por ella, porque llega el palomar y ella ya nos tiene identificados, es un animal muy inteligente la paloma mensajera. Mirá, en cuanto a, viste que hay un, no sé si es un mito, es una realidad el tema de las enfermedades con las palomas, yo la verdad que nunca conocí a alguien que se haya contagiado con una paloma, pero bueno, hay una cosa, viste, dando vueltas. Te agradezco esa pregunta porque realmente detrás de esta charla hay un montón de gente escuchando y sirve a la discusión. A veces se habla del desconocimiento, yo no quiero cargar nunca contra nadie, pero a veces escucho opiniones de algunos periodistas de renombre y cuando han tenido que hablar de la paloma, por poco no la emparentan con un animal que transmite enfermedades pero terribles. Y la paloma nada de eso hace, o sea, primero y principal, porque la actividad está regulada, la colombófila está regulada por el SENASA. El SENASA es el medio sanitario que hace los controles de todas las crías de animales, sea vaca, caballo, nosotros también estamos en esa lista. Nosotros tenemos que cumplir con dos o tres enfermedades que la paloma puede tener y para eso tenemos un plan sanitario de vacunación que lo tenemos que cubrir al pie de la letra con librita sanitaria y palomar que no está vacunado, es sancionado y aparte nadie tiene paloma y gasta plata para no ponerle la vacuna y que se mueran. No, obvio. Al contrario, todo lo que podamos hacer para que la paloma viva, cómoda, sana, entre y todo, lo hacemos. O sea que hay una enfermedad que tramite en los pollos que es el paramexovirus, la enfermedad en Newcastle, que en los perros se llama parbovirosis, bueno, sobre las palomas tenemos una vacuna de esas, una vacuna contra la viruela y son obligatorias ponerla y son obligatorias denunciarlas a la antecedencia y tener una librita sanitaria. Y lo hacemos porque ya te vuelvo a decir, la paloma no te olvides que es un atleta para nosotros y yo no voy a correr con un atleta enfermo porque estoy dando una ventaja y ni siquiera puedo presentarme a la carrera. Que es persona enferma puede correr o competir en algún deporte, ninguna. Bueno, con la paloma pasa exactamente lo mismo. Después tiene tratamientos periódicos contra parásitos y esas cosas, pero que la paloma enferma no... de ninguna manera. Es buena la pregunta que me hiciste porque muchos dicen, ay, tenés paloma, ¿cómo? Y la enfermedad no, ninguna enfermedad. La enfermedad es que transmiten las ratas, transmiten los ruedores y bueno, de eso no estamos hablando, ¿no es cierto? No, aparte yo la verdad nunca conocí a una persona que me diga, no, me contagié de una paloma. O sea, la verdad que no... jamás lo escuché en la vida. Pero está ese mito viste popular que a veces... No, no es un mito. Muchas veces yo lo he escuchado, te lo digo sinceramente, en radio de alcance nacional, que por ahí dicen, ay, una señora que frecuentaba la plaza Congreso está enferma porque la paloma, que es paloma. La primera que era enferma pretendía bajar la defensa y se había enfermado de algo que justamente no se le transmitió la paloma. Claro, 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 claro. No, bueno, está bien, está bueno que lo hayamos dicho entonces. Entonces, Osvaldo, me encantó esta charla, la verdad, me encantó. Ahora entiendo, ahora entiendo que cuando hacen la suelta, digamos, de palomas, lo hacen en un club. Claro, yo digo, nunca vi una paloma ni entrando ni saliendo de la esquina de mi casa. Claro, no entran ni salen de ahí. Las palomas salen de nuestros palomares en canastos, compactos, las ponemos en el baúl del alto, vamos al club, la depositamos en los canastos, viene el camión, es todo en la organización, van los camiones a los puntos de suelta y nosotros, por nuestra casa, los domingos cuando esperamos la paloma, motivo esencial para comerse en el salito, pasamos en familia y esperamos la paloma. Me encantó. Y nos divertimos con la carrera, cuando termina la carrera, que más o menos sabemos si nos fue bien, mano regular, bueno, a la semana vuelve la recuperación del animal para volverlo a competir al otro domingo y bueno, es una cosa, es un deporte sano, deporte lindo, lo hemos insertado en algunas escuelas rurales, en algunas escuelas agrotécnicas, en la ciudad de Spring, que tenemos hace ya más de 15 años, la enseñanza como materia, la colombofilia, junto a los conejos, a las bajas y eso, la escuela aerotécnica no ha dado permiso y ha sido de gran impacto para los jóvenes que desconocían y muchos de ahí salieron teniendo dos problemas en sus casas, es un deporte que le falta difusión, siempre digo lo mismo yo, porque es un deporte para aquel que le gustan los animales, ¿no? Hoy los chicos te agarran bajos a la computadora, ponen los jueguitos, pero aquel que nace con admiración a la naturaleza y tiene cariño por los animales, es propenso que si se conocen esta actividad seguramente se acercaría por lo menos a verla de cerca, a saber de qué se trata. Los invitamos entonces, los invitamos a que conozcan el tema, no sé si tienen alguna red social como para que lo sigan. Sí, tenemos la página de FECUAR, Prensa FECUAR, que lo tipiás así, salta a la página de la federación, donde hay camiones, te das cuenta cuando hacemos siempre es importante que hay 4 o 5 camiones, largamos 20, 25 mil palomas, hay videos, y a vos como vecino te invito cuando pases, toca timbre que está Gustavo y Fabián, los dos empleados que tenemos, que te muestren las instalaciones, que te muestren de qué se trata, te invito en serio a que pases cuando usted está ahí en la esquina, querés conocer. Me encantó. Si te hablé con el presidente, le hice una nota y quiero pasar a ver las instalaciones y te van a llevar. En la terraza tenemos un palomar que no es solamente de un balón o mensajera, porque a veces hay alguna persona que agarra alguna pardota y toma la estimada en la calle o algo y nosotros la recogemos ahí en el palomar de federación que está en la terraza para darle cobijo y que no se muera, pobre animal. Me encantó, me encantó, me encantó. ¿En qué horario se puede pasar? Esto es muy personal, ya lo sé, pero tengo acá a mi pareja que me dice, quiero ir, dale, vamos, entonces te tengo que preguntar. Tenemos la federación abierta de 13 a 21 horas de lunes a viernes. Perfecto, perfecto, perfecto. Ve a pedirme una vuelta, te lo prometo. Bueno, esperemos que así sea. Gracias Osvaldo por este rato. Gracias a vos y a todos los días, es muy amable por estar. Un abrazo, un abrazo. Hablamos con Osvaldo Danino, presidente de la Federación Colombófila Argentina. Me encantó, me encantó. Los invitamos, entonces, a todos los que tengan un poco de curiosidad del tema. Acá, de hecho, antes de ir al aire, éramos cinco o seis personas charlando y los cinco o seis teníamos preguntas al respecto de este tema. Así que espero haber evocado las preguntas de todos. Está un tema muy interesante. Entonces, 3.34 de la tarde, 28 grados 3 de temperatura. La que puede, puede, la que puede, puede.